Los huracanes de la Universidad de Miami clasificaron a las semifinales del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario Masculino por primera vez en su historia durante este pasado fin de semana, cuando derrotaron a Texas 81 por 88 gracias a los 27 puntos de Jordan Miller. Esto fue el domingo por la noche y su próximo partido en las semifinales ahora será contra la Universidad de Connecticut, justamente el sábado primero de abril a las 8 y 50. Es la primera vez que los huracanes clasifican a lo que se llama en este país como The Final Four, o sea, las semifinales, los mejores cuatro del Campeonato Nacional del Baloncesto Universitario de los Estados Unidos. Da la casualidad que el coach o entrenador principal de los huracanes, Jim Larrañaga, es un cubano americano nacido en los Estados Unidos. Uno de sus abuelos nació en Cuba y también tiene sangre vasca, pero Jim Larrañaga ha llevado a los huracanes hasta el Final Four del Baloncesto Universitario de este país. Los otros integrantes, bueno, pudimos ver como San Diego State University derrotaba por un solo punto a Creighton, 57 por 56 para también unirse al club de los cuatro. LeMond Butler metió 18 puntos para el equipo ganador en ese partido. Los otros integrantes, la Universidad de Connecticut, que ahora será el rival de la Universidad de Miami, derrotó a Gonzaga, 82 por 54, una paliza, gracias a los 20 puntos de Jordan Hawkins. Y Florida Atlantic University venció a Kansas State, otro ex campeón nacional, 79 por 76, gracias a los 17 tantos de Alaya Martin y se convirtió en el cuarto clasificado al Final Four. La final se va a jugar en Houston, Texas, justamente el lunes, las semifinales y la final, todas se van a jugar en Houston, Texas, todo comenzando el sábado 1 de abril. Florida Atlantic contra San Diego State a las 6 de la tarde y los huracanes de la Universidad de Miami contra la Universidad de Connecticut. También la final, damas y caballeros, los dos ganadores de ese partido se van a medir el lunes en Houston, Texas, en la final del campeonato nacional del baloncesto universitario de este país. Y ahora pasamos con otro baloncesto, pero este fue de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles ya tienen a LeBron James en su alineación, jugó y también anotó 19 puntos con 8 rebotes y 3 asistencias, pero el Chicago Bulls venció a los Lakers de Los Ángeles en casa por 10 tantos. En otras palabras, sin LeBron James, los Lakers de Los Ángeles tienen un récord muy positivo. Con LeBron James en su alineación, los Lakers de Los Ángeles tienen un promedio negativo, oyeron bien. En ese partido por el Chicago Bulls, Zach Levine con 32 puntos para los victoriosos Bulls de Chicago. Los Hornets por 4 punticos derrotaron a los Mavericks de Dallas. Pese a los 40 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias de Luka Doncic, no fue suficiente para rescatar a los Mavericks en este encuentro. Los Grizzlies de Memphis vencieron a los Halcones de Atlanta, 123 por 19. Morant con 27 puntos y 6 asistencias para los ganadores de Grizzlies. Los Celtas de Boston limpiaron el piso con los espuelas de San Antonio, 137 por 93, oyeron bien. Esa fue la paliza más impresionante de la semana en la NBA. Jalen Brown, 41 puntos y 13 rebotes para los Celtas que suman 52 victorias en lo que va la temporada. Los Cavaliers de Cleveland aplastaron a los cohetes de Houston, 108 por 91, pese a los 30 puntos que había anotado Green para el equipo tejano, que ahora suma 57 derrotas contra solamente 18 victorias. Orlando Magic con su victoria 32 derrotó a los Nets, 119 por 106, pese a los 44 puntos, oyeron bien, 44 puntos y 6 rebotes de Bridges en este partido para el equipo de Brooklyn. Por 10 puntos, los Raptors de Toronto en Canadá vencieron a los Wizards de Washington, 114 por 104. Van Fleet con 28 puntos, 7 asistencias, 3 balones interceptados y 2 rebotes fue el jugador más valioso para los Raptors de Toronto. Oklahoma City Thunder venció a los Trailblazers de Portland, 118 por 112. Gilgius con 31 puntos, 4 balones robados y 3 asistencias, el jugador más valioso para Oklahoma City. Y por último, los Timberwolves de Minnesota por 3 puntos vencieron a los actuales campeones nacionales, guerreros de Golden State que todavía no dan pie con bola. Apenas tienen promedio de 39 y 37 los campeones, pese a que Poole metió 27 puntos con 6 rebotes y 3 asistencias, no fue suficiente y aún así perdieron en casa contra Minnesota. Y para terminar con el béisbol de las grandes ligas, los Marlins de Miami anunciaron el domingo que el primera base, Chulieski Gurriel, formará parte del roster el día inaugural. Mientras que el campo corto, José la Candelita Iglesias no lo hará, pero permanecerá en la organización en el roster de los 40 y posiblemente lo suban cuando las cosas mejoren un poquito. Gurriel va a cumplir 39 años en junio, dos veces campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston, ganó el premio Guante de Oro de la Liga Americana en la primera base y también es Champion Bat campeón de bateo en la Liga Americana en el año 2021. Confiamos en que José la Candelita Iglesias estará con el equipo dentro de un par de meses. ¡Gracias!